Ya estamos en septiembre, ya a mediados de septiembre y sí, tenemos el campeonato nacional que comienza el día de mañana. Ahora a las 19 horas tenemos reunión de todos los capitanes de equipos de todo el país que han venido todos los clubes del país, ya que es un campeonato nacional. Es un campeonato nacional de la categoría U16, que son los más grandes antes de ser mayores. La verdad que los chicos ya están andando muy fuerte y tenemos competencia, como decís, desde el jueves hasta el domingo inclusive. De los clubes vienen el Club Andino Ushuaia, el Esquí Club Bariloche, Club Andino Bariloche, el Club Argentino de Esquí, el CAS, el CASMA de San Martín de los Andes, el LACAR de San Martín de los Andes, el Club de Esquí de las Leñas, el Club Andino de Villa Langostura, Club Andino Pilticritón y, bueno, obviamente la gente de acá local del Club Andino Esquel. Y son, es solamente, esta competencia es una sola categoría y son 75 participantes entre mujeres y varones. Tenemos diferentes modalidades. Mañana, el día jueves, tenemos slalom gigante, que para la gente que no entiende son vueltas medianas a grandes. El día siguiente tenemos una prueba de velocidad, que es el super gigante, que ya son vueltas más grandes, que realmente bajan muy rápido los chicos. Y después continuamos con el sábado y el domingo con dos slalom, que son los giros cortos, las vueltas cortas, como se llaman, que también es muy entretenido para verlo porque es la especialidad de habilidad de los atletas. Tenemos 14 chicos, tanto hombres y mujeres, y la verdad que hay un grupito bastante parejo, para no dar nombres por ahí, pero bien, la verdad que este año pudieron entrenar bastante bien los chicos. Fue una temporada, por suerte, bien extensa, que comenzó desde el principio de temporada. Y, bueno, se viene haciendo un trabajo interesante. Esperemos que continúe a largo plazo este trabajo que se realizó esta temporada. Los chicos ya en competiciones anteriores, la verdad que obtuvieron muy buenos resultados, segundos, terceros puestos, cuartos puestos. Así que estamos entusiasmados para que algún chico local pueda coronar la temporada con algún campeonato argentino.